Bueno, lo que pasa es que en Royal Party hay jugadores que no quieren aceptar el arreglo. Ah, perfecto. Y es un absurdo que usted pueda pagar el sueldo completo, eso es imposible. Todo el mundo sabe que ahorita la gente está como vacaciones. No se está entrenando, no se está nada, porque los que entrenan diario no es lo mismo. Y son ratitos y es difícil. En un club no hay coma. Imagínese, Royal Party debe tener una planilla de 200 mil dólares, un cuaco más. Son más de 2 millones de dólares. ¿Quién puede sostener eso? Nadie. Nadie. No hay forma de sostener. Entonces el jugador tiene que ser consciente. Es una cosa que no lo hemos conseguido nosotros. Esto viene de una pandemia que todos perdemos. Todos, no hay quien no haya perdido. Yo en mis empresas que yo tengo, varias empresas que tengo, ninguna está con utilidades ahora. Todos están sobreviviendo. Y el jugador de fútbol más bien debe darse feliz, porque gana unos sueldos altos. Aunque se le pague el 27, el 25%, el 50%. Igual le queda dinero. Igual reciben, porque los jugadores que ganan poco no se le descuenta nada. El que gana 700 dólares recibe sus 700. El que gana 500 recibe sus 500. El que gana 1.000 recibe 700. El que gana 1.500 recibe 700. Entonces con 700 dólares cualquier persona vive, vive tranquilo y le sobra, porque ahorita no hay gasto. No hay gasto. No tienen gasto en taxi. No tienen gasto en nada. Es solamente alimentación y están completamente en su casa. Entonces el jugador de fútbol ahorita es la persona más feliz, porque tiene el dinero. No hay forma que ellos estén sacando de su bolsillo extra. Y así tiene que ser. O sea, es una cosa que el jugador de fútbol tiene que comprender. Y ese es el problema de Royal Party. El problema es ese. No es que no tenga plata. No es que no tenga dinero. No quiere escuchar capricho. Es que también uno no se va a ir a la bancarrota. Claro. Todo en todo se trabaja. Media pérdida. O lo más que se saca es tajatás, como se dice. O lo más que se saca es tajatás.